Música Música Por tango un bitarek tanga swiri, ringa 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 baby Por tango un bitarek tanga swiri, ringa 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 baby Smile na ego nandot gotaram, you so beautiful my angel Smile na ego nandot gotaram, you so beautiful my angel Igu njuliat nanyuna, taasiyai gromeo nanyuna Igu njuliat nanyuna, taasiyai gromeo nanyuna Karas tab karasayi kyu ga chamina, kanyek chuba banyek yugi nanyuna Kawek chuba gawe kyu ga chamina, ira lewe nino nanyuna Amaghe ripcham yonnyonu switat, kogargey nabachiri yotiyang atistak bomudu Nanghe ditake jawwe chayeg aptanga, wisi agi deje chusur chingge mandas Ubi wekse go wekse go wekse Mati ngalane baby, koragey nabachiri yotiyang atistak bomudu Mati ngalane baby, koragey nabachiri yotiyang atistak bomudu You belong to me honey, I belong to you sweetie You belong to me honey, I belong to you sweetie Igu njuliat nanyuna, taasiyai gromeo nanyuna Igu njuliat nanyuna, taasiyai gromeo nanyuna Karasa ap karasa yi kyu ga chamina, kanyek chuba banyek yugi nanyuna Kawek chuba gawe kyu ga chamina, ira lewe nino nanyuna Kini ngalane, taasiyai gromeo nanyuna Maki ngalane, taasiyai gromeo nanyuna Nanghe ditake maludu Igu njuliat nanyuna Igu nanyuna forever Igu nanyuna forever ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!